hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosy y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de una grave acusación que ha hecho la heredera universal hoy en el programa sálvame es como otro as que se quiere bajar sacar ella de debajo de la manga y es que es una acusación contra antonio david olga y un ayuntamiento explica que empadronaron a su hijo david flores cuando era menor de edad en málaga sin su consentimiento y por supuesto ya dice que esto lo tienen que pagar y que demostrar y explicar cómo se pudo haber hecho eso entonces bueno ella ha contado en un hecho importante es desconocido y dice hay una trama tan gorda tan gorda tan gorda que yo no puedo entender como una administra administración pública se puede prestar a cambiar el padrón de mi hijo sin mi autorización de manera unilateral vamos a ver yo creo que esto viene también dado ellos quieren poner como que la justicia se equivoca porque ya que le han dado han empadronado a un niño sin la firma de una madre pues también se pudieron equivocar los siete jueces en no condenar antonio david como maltratador entonces los tiros van por ahí sabes entonces dice todo el mundo sabe que mi hijo vivía conmigo en madrid y yo por otra circunstancia que también contaré en 2017 me veo obligada a pedir en el ayuntamiento de san agustín de guadalix un histórico de empadronamiento de mi hijo para una cuestión judicial que me hacía falta le dije me puede dar el padrón de mi hijo y le respondieron según no su hijo no está empadronado aquí el empleado del padrón comunicó a la heredera universal que el 16 de marzo del año 2016 seis meses antes de su boda con fidel albeac se dio de baja el padrón de su hijo menor de edad en esa localidad madrileña por cambio de residencia a málaga algo que sólo se puede hacer con la autorización de su madre este ser antonio david flores decía ella palabras textuales en convivencia con la de málaga como llama ahora a olga moreno la de málaga que ahora va de víctima y de pobrecita empadronan a mi hijo seis meses antes de mi boda sin mi consentimiento yo ya he pedido judicialmente que un responsable me explique por qué se cambia el padrón de mi hijo por cambio de residencia de forma unilateral sin el consentimiento de su madre carrasco muy seria y muy altanera ha expuesto las dos formas posibles en las que ha podido hacerse ese cambio de padrón y decía si existe un documento firmado por mí es una firma falsa y si no existe ni eso quiero que alguien me explique como un funcionario empadrona a un menor de edad de manera unilateral quien se presta a eso preguntaba ella también carrasco ha querido responder a la exclusiva de olga moreno en la revista semana y dice la de málaga y el ser sois iguales me habéis robado lo más importante que puede que se le puede robar en esta vida el amor de mis hijos y de eso tú has sido cómplice tú has sido partícipe de todo lo que a mí me ha hecho esa esa cosa hay que tener un poquito de vergüenza y dignidad en la vida y siendo madre como eres vergüenza debería darte lo que has hecho con otra madre como yo o sea como esta mujer se puede llamar madre porque además toda la tarde se ha dado a la tarea de ponerse el título y llevarlo con honor y honra es decir yo como madre yo mis dos hijos porque yo tuve yo tuve dos hijos tú una todo el tiempo mencionando y queriendo poner por los suelos a olga moreno porque ella decía que olga moreno y lo ratificaba a jorge javier vázquez de hecho en su exclusiva lo dice jorge javier que olga moreno pues tomó atribuciones que no tenía que tomarse porque no era la madre de rocío carrasco pero entonces tú donde has estado 10 años para que te hagas llamar madre para que hables de ese modo como que te preocupas día a día de ellos a mí ya a estas alturas del partido no me sirven los supuestos traumas que tiene no me sirve de que el ser le ha lavado el cerebro como tú dices que le ha sembrado la semilla del mar del mal perdón no me sirve nada de eso simplemente asume tus errores y asume lo que realmente sientes y no vengas a vender en un plató que ha sido una excelentísima madre y que te han robado nadie roba a los hijos a nadie tú no has hecho no has movido ni un solo dedo por buscar a esos hijos no te ha interesado lo más mínimo lo único que te interesa es el odio y la venganza y cómo es posible que te sientes hoy al lado de jorge javier vázquez cuando en una exclusiva se ha dado vida poniendo y arrastrando por los suelos y diciendo lo más feo de una persona ha hablado cosas horribles de rocío flores y la ha calumniado y ella tan tranquila sentadita muy en plan guay y de y de amiguita de jorge javier vázquez eso realmente es ser madre viene una persona y dice todo lo que ha dicho jorge javier vázquez que mañana voy a hacer un resumen de esa exclusiva y la pongo a lo pongo a parir le digo de todo no soy capaz de sentarme al lado ni de verle a la cara o si lo tengo enfrente le digo lo más grande pero no estoy ahí en plan pandilleros como estaba hoy todo el mundo y en sálvame excepto marta lópez marta lópez y pipi estrada que dice que es este amigo de de antonio david pipi estrada habló dos veces medio minuto y ya está no le dieron más la voz porque saben lo que hay es decir es un espectáculo absolutamente deleznable lo que ha sucedido hoy yo mañana hoy por falta de tiempo voy a hacer voy a dar mi opinión acerca de de todo lo que vi esta tarde en sálvame que de verdad ha sido absolutamente vergonzoso y yo quisiera saber dónde están las leyes dónde están las autoridades que puedan dónde están los organismos que puedan pararle los pies a esta productora y a este programa y a ese presentador y a toda la secta que trabaja allí yo es que de verdad no entiendo absolutamente nada de verdad que tengo hasta dolor de cabeza con eso te digo todo ha sido espantoso hemos retrocedido a 14 meses atrás con el linchamiento las palabras feas las acusaciones en los entredichos ha sido de verdad horrible mañana entonces te hago un resumen de todo lo que vi esta tarde y además quiero hacer otro vídeo para resumirte todo lo que ha dicho el jj en esa exclusiva de la cual se siente sumamente orgulloso y se lo ha dicho a la madre en sus narices y ella tan tranquilita callada en fin entre ellos ellos se juntan porque son de la misma calaña bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo como siempre te digo pues regálame tu like por otro lado si te parece bien suscríbete a mi canal y activa la campanita para que youtube te dice que he subido un vídeo un besazo gigante mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao